¿Qué voy a hacer yo sin ti, si no vivo contigo? ¿Qué voy a hacer yo sin ti, me moriré de estío? Sé que no soportaré todo ese vacío Si me abandonas seré como un niño perdido Me acostumbré tanto a ti y a ver solo en tus ojos Que ahora no puedo entender que me dejes por otro, por otro Me estoy muriendo por dentro, me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo y tan lejos de ti Me estoy muriendo por dentro, me estoy muriendo por dentro Le tengo miedo al silencio y a no estar junto a ti ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Si de mí te alejas No podría ser yo feliz Si tú mi amor me dejas Porque muy dentro de mí sembraría su pena Que crecería en el dolor de mi que ya la queja Si te vas, te llevarás la razón de mi vida Y si tú no estás aquí, no vale la pena la vida La vida Me estoy muriendo por dentro, me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Sin ti no tengo camino para continuar Me estoy muriendo por dentro Le tengo miedo por dentro, me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo y tan lejos de ti Y es de pensar que estoy muriendo por dentro